ya gente hoy vamos a hacer el water drop más alto de la historia de la humanidad en minecraft obviamente no sea en la vida real no porque en la vida real ni cada vez más de eso no se puede miren en el mensaje hemos pasado el máximo o sea más de esta altura no se puede entonces ya he escarbado también hasta el fondo hasta la piedra esa y eso es todo tengo que saltar por acá de frente y caer y hacer un water drop algo más fácil que eso no hay sino entonces lo vamos a hacer y ahora sí una dos o me espero un ratito la mentira una dos tres ya se siente vértigo se siente vértigo a la mierda no puta madre si han visto cositas ahí es porque ya lo intentaba antes a por si acaso pero es que es muy complicado a la one a la tu a la one tu y ahora sí a la mierda ha visto cómo es circular del mundo puta madre voy a hacer unas cuantas más a ver si me salía esta es la última gentita si no la logro y si no la logro ya fue gente nunca más a otra hueva no se pudo gente a la próxima será si yo voy a tener visualizaciones en este vídeo ya lo intento una segunda vez si no vayanse la mierda todos